No sé por qué de un tiempo acá nuestro amor ya no es igual, no sé, dímelo tú. No sé por qué de un tiempo acá nuestro amor ya no es igual, no sé, dímelo tú. ¿Qué sucedió? ¿Quién de los dos terminó con este amor? No sé, dímelo tú. Dímelo, dímelo tú, ¿qué sucedió? Dímelo, dímelo tú, ¿por qué acabó? Dímelo, dímelo tú, ¿qué le pasó? Dímelo, dímelo tú a nuestro amor. No sé por qué de un tiempo acá nuestro amor ya no es igual. No sé, dímelo tú. ¿Qué sucedió? ¿Quién de los dos terminó con este amor? No sé, dímelo tú. Dímelo, dímelo tú, ¿qué sucedió? Dímelo, dímelo tú, ¿por qué acabó? Dímelo, dímelo tú, dímelo tú, ¿qué le pasó? Dímelo, dímelo tú a nuestro amor. Dímelo, dímelo tú, dímelo tú, dímelo tú. Dímelo, dímelo tú, ¿qué sucedió?